El Duplicatron 3000 ha creado un ejército que busca controlar el mundo. Ahora, dependerá de tres emblemáticos personajes enfrentar al robot creado por Plankton y ganar la batalla por fondo de bikini, en uno de los remasters más inesperados de esta generación. Seamos honestos, a pesar que Evo Esponja es un hito para muchas personas, en los videojuegos la presencia del personaje no ha sido tan relevante. Aunque brilló en la época del Playstation 2 y Xbox, la generación anterior no fue tan generosa con el personaje y tuvo uno que otro título para Xbox 360 y Wii que fueron publicados por THQ. Por eso, es una sorpresa que entre todas las IP disponibles, THQ Nordic haya decidido dar la oportunidad a la batalla por fondo de bikini, en uno de los mejores juegos de la amarilla y carismática esponja que fue desarrollado por el estudio Heavy Iron Games en 2002. La batalla por fondo de bikini nos llevará a enfrentar los diversos robots creados por el Duplicatron 3000, donde tendremos que liberar diferentes zonas de todos los robots en un entorno en tercera persona con elementos de plataformas, muy similar a títulos de 64 como Banjo Kazooie, más recientemente Yooka-Laylee o como es común en los juegos 3D de Super Mario. Una de las cosas más importantes que en su momento tuvo la batalla de fondo de bikini es la opción de cambiar a Bob Esponja por Patricio o Arenita. Cada uno de ellos tiene sus ataques específicos y nos ayudará a superar ciertos segmentos dentro del juego. Aunque esto suene divertido, no podría ser lo único, ¿cierto? En el proceso de rehidratar la esponja, Purple Lamp Games se ha ocupado de incluir todas las mejoras básicas que todo remaster que llega a estas consolas de nueva generación debería tener. La batalla por fondo de bikini rehidratado está siendo desarrollada en Unreal Engine 4 y contará con soporte en 4K para PS4 Pro y Xbox One X, pero THQ Nordic decidió ir un paso más allá con esta versión. El juego no solo incluirá un nuevo modorda multiplayer que se podrá jugar de manera online o local, sino que también tendrán contenido que fue removido del juego original, ya sea por temas de tiempo o sencillamente no paso de la fase de preproducción. Principalmente, este remake incluirá una versión rebótica de Calamardo, una fase cortada de la pelea contra Spongebot estilo Pants y un nivel de sueños para Patricio, que en su mayoría se ha ha quedado en concept art. Purple Lamp Games ha confirmado que hay más material nuevo disponible, pero prefiere que los fans del original descubran todo lo nuevo que incluyen y que también sea una sorpresa para las personas que recién van a jugar este título. El juego tendrá las grabaciones originales en inglés y nuevas voces en francés, alemán, italiano, español, polaco y japonés. También tendrá soporte de subtítulos para portugués de Brasil, ruso, coreano y chino simplificado, además de los lenguajes anteriormente mencionados. El juego contará con dos ediciones además del estándar, la Shiny Edition y la Fun Edition. La gran diferencia entre ambas ediciones es que la Fun Edition incluye tres estatuas de Bob, Arenita y Patricio junto a unos llaveros, mientras que la Shiny solo incluirá la de Bob Esponja. Ambas ediciones incluyen seis litografías, una copia del juego, sus respectivas estatuas y un par de medios. Momento, ¿medios? Estas ediciones de colección se están saliendo de control. El juego tendrá un costo base de 30 dólares, mientras que la edición Shiny y Fun costarán 150 y 300 dólares respectivamente. Defenderemos a capa y espada fondo de bikini cuando Bob Esponja, la batalla por fondo de bikini rehidratado, llegue a PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One el 23 de junio. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya resuelto su duda sobre comprar o no comprar. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campana para que YouTube les avise cada vez que publicamos un nuevo video. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Nerfeados Call en Twitter como Nerfeados, en Instagram como arroba Nerfeados IG y en nuestra página oficial Nerfeados.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!